¿Imaginas vivir en Byron Bay? Byron Bay, la ciudad hippie de Australia por excelencia, conocida por su buen rollazo y sus playas increíbles, es el paraíso de los surfistas más bohemios. Surfistas, pintores, naturalistas y artistas viven en esta ciudad apoyando su desarrollo sostenible, siempre preservando las características más naturales de la ciudad. Los fines de semana suele haber más movimiento, entre otras cosas por el Byron Free Market y los miles de eventos que hacemos en Dingos, como barbacoas al más estilo Aussie, las excursiones de buceo en Julian Rocks, donde podrás conocer muy de cerca tortugas, tiburones y más animales autóctonos, y por sus increíbles puestas de sol en el famoso faro de Byron Bay. ¿Te gustaría saber más sobre Byron Bay? Escríbenos en nuestra página web bingos.com y uno de nuestros guías se pondrá en contacto contigo para que vivas la mejor de las experiencias en este maravilloso destino. Nos vemos muy pronto en la ciudad con más ambiente bohemio y relajado de Australia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!